Hey, hey, hey Calle pero elegante, hey Calle pero elegante, hey Calle pero elegante Todo el mundo en la disconeca, caga, caga Estoy quieto esperando y ahí estoy trano Y no estoy maledio sano, pues claro Ya se puede contactar o no, paro Su rica tumba acabaron Dime como te gusta, perderás como quieras Soy el mejor y la hermidera El avallarte los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Melicosa y super maliciosa Del agua masa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime que culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale fui pa' abajo que es la última La pa' que se nos venía a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, calle pero elegante En los doce, a vallardeando Pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que redose Con mi pique, con Mozambique El proterío pa' que me critique Yo soy leal a lo que siento muy yo Por eso ando espanecido, apambichado Que me bailen bien pillado, guayado Que la valla el desmentado Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Retiéndole priti pa' las nenas Mis enemigos dan pena Ahora están grabando bombi plena Esa es buena, bañate con azucena La orilla es río, estoy yendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa, tengo que darte Los míos es punto y aparte Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Tú calles, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Tú calles, pero elegante Los míos es punto y aparte Tú calles, pero elegante Tú calles, pero elegante Yo tengo calderón en los doce discípulos De la vallarde Calles, pero elegante Tú calles, pero elegante Ey, es que fue, es que fue Calle pero elegante, tira pa'lante